Parece que es un golpe moral para la Juelense, emocional. Yo creo que la Liga... Perdió pero ganó. Sí, a la Juelense ocupaba esto, a la Juelense ocupaba ganarle a Zapisa. Yo creo que era un pendiente de a la Juelense en la parte emocional, en la parte anímica. Incluso, les digo una cosa, a nivel de venta de boletos. Porque yo creo que, podemos ver lo de la venta de boletos. La Liga los sacó hace hora veinte, los boletos, para el partido. Que van desde los diez mil hasta los diecinueve mil colones. Y ya se vendió la preventa a socios. Yo creo que las entradas se van a ir rapidito. No van a durar tanto como la otra vez. Es que el panorama cambió muchísimo. En esta primera final, había un favorito. Deportivo Zapisa. Era el favorito, claro. Hoy, hoy el tema cambió. Pero cambió, ¿por qué? Por lo que hizo la Liga en la serie, especialmente el 3 por 0 del jueves anterior. Que dio a la Liga una cara fuerte, firme, donde más le ha costado en los últimos años. ¿Dónde? En rondas finales. En los momentos decisivos, en los partidos clave. La Liga tiene años de que durante la etapa regular, tal vez no digamos que se pasea. Pero que va tranquilo. Que es un equipo que da espectáculo. Que muchas veces juega bien. Tiene sus altos y bajos, pero un equipo solvente. El problema de la Liga son fases finales. Y ahora, enfrentando a Zapisa y en fase final, pues salió bien librado. Y con la posibilidad del título. Algunos dicen que el fútbol al final es un estado de confianza. Yo creo que a la Juelense llega un inmejorable estado de confianza a esta gran final ante el Deportivo Zapisa. También hay que decir que las series entre estos dos equipos son distintas, ¿verdad? O sea, como yo lo decía anoche, ni vimos a la planadora a la Juelense del jueves anterior, ni tampoco vimos a un Zapisa tan mal como el jueves tras anterior, ¿verdad? No vimos al mejor Zapisa, pero sí vimos a un Zapisa que ganó. Si Liga Deportiva de la Juelense hubiera ganado ayer en el estadio Ricardo Zapisa, le cuento que ahí sí yo sentiría como favorito para la gran final a la Liga Deportiva de la Juelense. Ayer a la Juelense pierde, pero gana. Gana lo emocional, pero pierde en la cancha. Y siento que llegan muy comparados ahora sí. Y es ahí donde cambia la serie. Porque antes yo ponía al Zapisa un peldaño por encima de la Liga. Para esta gran final los pongo exactamente en el mismo peldaño. Y será muy interesante lo del jueves, porque el primer partido del Morera tiene capítulos, por ejemplo, los Zapisa se escudan que con un hombre menos les costó y demás. A mi criterio fue un factor nada más, porque por mí los cambios de Vladimir echaron al equipo abajo. Y la Liga aprovecha y es contundente. Pero va a ser otro partido, excepto que se repita la historia de una expulsión, pero va a ser difícil. Ya es otro parámetro de medición, pero donde creo que la Liga sí tiene claro que dando un golpe de local es donde puede tener esa posibilidad al título. Ahí es donde está interesante el juego de banquillos. Que voy a decir algo o lo voy a repetir, y con mucho respeto, pero lo voy a repetir. Veo débiles a los dos banquillos. Y no estoy hablando de los jugadores, estoy hablando de los dos entrenadores. Como en ocasiones hemos dicho, gran duelo de estrategas, con el respeto que se merece Carevic y que se merece Vladimir, creo que estamos con una cantidad importante de yerros, de errores en los dos banquillos, pero bueno, al final son los dos y ahí están compitiendo. Vos sabes que sí voy a disentir de vos en esa parte. A mí me parece que Carevic, sin tampoco ser un gran estratega, sí mejoró en esta serie. Ayer incluso uno se sorprende porque la Liga traiciona, digamos, su ADN de jugar a la ofensiva. La Liga ayer juega defensivamente, que no lo hace bien en la primera parte y mejora mucho en la segunda. Pero la Liga sí se atrevió a jugar un poco distinto ayer, y creo que eso es un punto a favor de Carevic. Para vos, Carevic, ¿no se jugó el pellejo cuando al minuto 70 saca juntos a Alex López y a Aronso? Yo no lo hubiera hecho, te soy sincero, yo hubiera sacado primero a uno y luego al otro. Le salió. Ustedes saben que yo veo a la Liga, sí con problemas de banquillo, y no hablo que no tenga suplentes. Yo creo que la Liga tiene una grada grande entre el equipo titular y el equipo suplente. Ahí es donde le cuesta a veces a Carevic el manejo. Porque yo a la Liga, ayer, puntualmente, en la segunda parte, me parecía que la Liga sí ocupaba un recuperador. O sea, ocupaba un volante de marca natural. Lo que pasa es que Milok, Milok no pasa un buen momento, y Milok no ha sido el jugador que esperaba a la Juelense. Después, Parkins, Parkins no te genera la confianza que te genera un Celso, que te genera un Alex. Entonces, el recuperador se le ha resistido mucho a la Liga. Porque ayer, vos sabes que yo a Arón, Arón sí me parecía que flotaba allá en el cierre. Pero es que ayer se lo saltaron. O sea, no era tanto él, sino que la Liga estaba jugando a otra cosa. Yo ayer, el cambio que a mí me quedó debiendo fue el de Tejeda, el de Ángel Tejeda. Igual, por momento deportivo, ¿verdad? De otro tipo de circunstancias. Pero sí, a Arón Suárez, ayer el partido me parece que le costó mucho. Igual, coincido por la manera en la que a la Juelense estaba planteando el partido, ¿verdad? Y en la que estaba jugando. Zapriza, antes de ir a lo de Zapriza, vean los números de los equipos que son líderes de fase regular, pero pierden la final de segunda fase y tiene que ir a una gran final. Vamos a revisarlo. O sea, como lo que está pasando. Como lo que le está pasando a Zapriza. Líder general en el verano, líder en gran final, Zapriza, verano 2017, campeón herediano. Apertura 2017, líder en fase de gran final, herediano, campeón Pérez Celedón, llevo dos. Clausura 18, herediano, campeón Zapriza, llevo tres. Apertura 18, líder Zapriza, campeón herediano, llevo cuatro. 19, líder La Liga, campeón herediano, llevo cinco. Apertura 21, líder en gran final, herediano, campeón herediano. La excepción. Es la excepción a la regla. Clausura 22, La Liga, campeón cartaginés, llevan seis. Y siete, líder herediano, campeón Zapriza. O sea, lo que nos dicen estas estadísticas de Martín Soto es que... Que si no matasen a final de segunda fase, se te fue. Ojo, el patrón, ¿verdad? Eso dice el patrón estadístico. Hay que ver si... Bueno, ese va a ser el reto de Zapriza. Lo que pasa es que también hay un tema indiscutible. Quien viene con la motivación a tope, quien viene desde atrás de la Liga. O sea, el equipo que persigue y que alcanza. Se dice en ciclismo que el que alcanza, gana. Pues un poco es lo que puede vivir hoy Liga Deportiva La Juelense, de sentir que era el que estaba atrás, el que no quizás figuraba como el favorito, alcanza Zapriza y es el que viene embalado. Sí, yo creo que las estadísticas se convierten en una referencia, ¿verdad? Y es eso, es tan solo eso. Yo también creo que a La Juelense, en la parte, digamos, que emocional, llega por encima de Zapriza. Pero como lo dije antes, futbolísticamente, para mí los dos equipos son tremendamente parecidos. Dado que el fútbol en este país es tremendamente emocional. A mí eso lo que me dice es eso. O sea, es la parte emocional. Que juega un papel fundamental cuando son líder de la fase regular y pum, te la quitaron. Y aún así, hay que decir que ayer yo no sentí un derrotismo en el Zapriza, a pesar de que perdieron la posibilidad de ser campeones. Ayer podían ser campeones. Zapriza tiene una ventaja, Cristian. Yo creo que Zapriza tiene una gran ventaja, que es la afición del Zapriza. Ustedes vieron ayer a la afición del Zapriza cantando al final del partido. En ese estadio, claro. O, por ejemplo, con un 3 a 0, como llegó el boot del Zapriza ayer al estadio. Por eso te digo... Ah, no, hombre, si no te entra sangre. Que si ayer la liga hubiera ganado en ese estadio, o hubiera empatado en ese estadio, ahí sí vos decís, bueno, le metió 3 y aquí empató, le metió 3 y aquí ganó. Esto está casi listo. Pero ayer Zapriza, bien que mal, sacó la cara. No le alcanzó, ni le iba a alcanzar, porque era mucha la distancia para mi gusto, pero sacó los 3 puntos. Aminoró tal vez el estado de confianza, pero la liga en esa parte llega mejor que Zapriza.